Saludos seres inferiores aquí su neko neko kawaii favorito Nika nika Haciendo su primer creepypasta, denle like hijos de su de mil puta O los denunciar por vender juegos no por pirata de micra con expansiones pirata Y DRC de negros, bueno va y disfruten Nika what a- Eh, hola, mi nombre es senpai sudokai tenkaichi777 y soy muy fan de los simpson Sobre todo de Homer Simpsons Ya que es mi personaje favorito tanto del manga como del anime Bueno, un día estaba en mi búnker antifurros Con mi Nintendo 78, 4K Y mi televisión con DLS el Homer Simpsons Estaba viendo mi episodio favorito de los simpsons Pero me salió una notificación de un nuevo supuesto episodio Filtrado exclusivamente para fanáticos de los simpsons Yo me excité mucho y no me lo pensé dos veces y descargué el episodio 57 horas después finalmente estaba listo Tenía mi grasa de ganso y mis choco crispies listos para ver el episodio Entonces, comenzó de una manera inusual No había intro, solo Homero bailando de manera provocativa y excitante Esto me asustó un poco pero continué viendo Todo estaba bien hasta que, pasó lo peor Homero comenzó a mirarme con odio y desprecio Tanto así que se me achicó el amiguito Anulando así toda mi excitación a distorsionarse de una manera hiperrealista Repentinamente la música comenzó a distorsionarse Yo estaba muy asustado y comenzaba a dudar de donde provenía el supuesto capítulo De repente mi televisión edición Rayo MacCoin Se apagó y sentí un escalofrío detrás mío Podía sentir una presencia amarillenta por detrás y Entonces, lo vi No lo podía creer, mi dolor y fantasía sexual estaba frente a mí Pero ahora tenía una apariencia penetrantemente aterradora e hiperrealista Yo me cagué en mis calzoncillos edición ilimitada de los Simpsons Me tenía acorralado el muy hijo de su madre Intenté escapar, pero sus poderosos brazos amarillos lograron agarrarme Y comenzó a partirme las piernas Yo estaba muy excitado pero de una manera tan calmante Que te había volvete nazi y matar a tus padres y tortugas Después de cuidarme sin piernas procedió A llevarme a la cocina donde tomaría uno de los choco crispies Para cortarme la garganta y así acabar con mi miserable vida Cerré los ojos, rezándole al Chavis por mi vida Cuando, repentinamente escuché una voz familiar Era el Flanders, el cual había venido a mi ayuda De seguro el todopoderosísimo Chavis escuchó mis plegarias Porque repentinamente el Flanders le dio una madiza al Homeros Dejando inconsciente así a este imponente ser amarillo Yo estaba excitado, nunca pensé que el Flanders me salvaría Él se me acercó y me llevó aún para mis piernas que estaban jodidísimas El Flanders no me habló en ningún momento pero se le veía muy poderoso Él solo me dio una mirada y, con ayuda de su bigote Dio un enorme salto hacia quien sabe dónde De seguro fue a terminar con el Homeros en una batalla a muerte con cuchillos Te cuento esto desde el hospital Afortunadamente sigo vivo Sin piernas y con un trauma de por vida Pero bueno, ahora soy el fans número uno del Flanders Le rezo todas las noches rogando por que el Homeros no vuelva Y me viole con su inmensa presencia amarilla Algún día volveré a ver al Flanders Estoy seguro